Muchas gracias Antonella y buenas tardes a todos. En esta ocasión yo os hablo desde Extremadura, una comunidad española donde se ha llevado a cabo el laboratorio rural del CINORRIO, concretamente en la localidad de Villanueva de la Vera. Mi nombre es Jaime Flores Luján y yo soy uno de los colaboradores de esta serie de proyectos. El fin de este laboratorio es dignificar la imagen del cabrero, profesión fundamental para los sistemas medioambientales de la zona, por su función de prevención de incendios principalmente, pero también por sus usos y costumbres sociales, las cuales nos han dejado una herencia cultural muy importante. Otro fin que busca el CINORRIO es fomentar el empleo para mantener esta profesión con todo lo que ellos conllevan. También me gustaría mencionar que la idénicia de crear todo esto fue de Lucas, el promotor del proyecto. En cuanto al desarrollo, de entre las ocho propuestas que recibimos, decidimos continuar con estos cuatro proyectos, los cuales los presentamos. El primero es Camila, que consiste en crear una majada de cabras comunitarias con fines socioambientales y educativos. Para mantener la herencia cultural mencionada, tenemos el proyecto Resonante, un sainete folclórico que representará el encuentro de cabreros en la sierra, acompañado de mucha música y mucho baile. Seguidamente, y de modo más interactivo y divulgativo, tenemos el proyecto Ayuda al Cabrero, que dará a conocer muchos datos curiosos sobre el mundo de las cabras mediante una gincana por el pueblo, guiada por códigos UR. Y finalmente, uno de los que a mí me ha emocionado personalmente, quienes eran ellas. Un documental que pondrá en valor, y recuerde, el papel de la mujer cabrera, del cual tenemos un teaser y pondré como broche final al acabar esta presentación. Y estos son todos los proyectos, los cuales se encuentran en desarrollo y mejora. Actualmente, el CINORRI está buscando apoyo institucional para escalarlo a un nivel comarcal y de forma continuada durante todo el año, buscando un movimiento que llegue a los fines mencionados tan necesarios. Como novedad de la última reunión que hemos tenido, os comento que en febrero o marzo, dependiendo de, como saben, la situación de la pandemia, se realizará una exposición gráfica en el pueblo con los resultados obtenidos hasta el momento, para que el público también pueda acceder a los datos. Como he dicho, termino con el teaser del proyecto Quienes serán ellas. Muchas gracias por vuestra atención. Yo tengo un cascabel que me costó un real, que por la noche dice, vámonos a acostar, vámonos a acostar, vámonos a dormir. ¡Suscríbete al canal!